Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, ¿Quién gana la batalla colosal hoy 28 de noviembre? Rojos y azules pelearán este martes 28 de noviembre por conseguir el premio que da Hexatlón México en la batalla colosal. Hexatlón México, ¿Quién gana la batalla colosal hoy 28 de noviembre? Hexatlón México, presenta la batalla colosal hoy 28 de noviembre. El equipo ganador de la batalla colosal de Hexatlón México. La cuarta semana de Hexatlón México, dio inicio con desafíos que elevaron la atención de los equipos y con nuevas energías que ya son parte de la exigente aventura. Hoy, 28 de noviembre, la competencia de las escuadras sigue con la batalla colosal. El equipo ganador de la justa de esta noche se llevará un premio del que aún no se conocen los detalles. La última vez que se jugó este reto, los azules derrotaron a los rojos y consiguieron con la victoria un vuelo en avioneta del que luego se aventaron con un paracaídas. La batalla colosal de este martes 28 de noviembre forma parte de las pruebas que los atletas enfrentan para avanzar a los siguientes encuentros, y es que después del duelo, celestes y escarlatas combatirán otras rondas que definen el territorio de la contienda, así como su estancia en Hexatlón México. Rojos ganan la batalla colosal de Hexatlón México. ¿Qué equipo gana la batalla colosal hoy 28 de noviembre en Hexatlón México? Todavía no hay datos oficiales sobre que Fila triunfará hoy en el combate que pone en juego recompensas o experiencias para el equipo ganador. Los spoilers, por ahora, mantienen el rumor de que serán los rojos quienes vuelvan a vencer a los azules luego de que ayer, también, defendieron su lugar en la Villa 360. El equipo ganador de Hexatlón México en la batalla colosal. La información sobre quién gana la batalla colosal de Hexatlón México hoy 28 de noviembre aún no está confirmada. El resultado expuesto solo corresponde a filtraciones que se comparten vía redes sociales como posibles desenlaces de la pelea. ¿A qué hora y dónde ver Hexatlón México? La competencia deportiva es uno de los programas más vistos de TV Azteca. Su transmisión en televisión se lleva a cabo de lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche, así como los domingos de eliminación, a las 20 horas, por Azteca 1. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook para obtener más información sobre qué equipo gana la batalla colosal de este martes 28 de noviembre, así como los próximos retos que exhibirá Hexatlón México.